Que Mixon tiene que seguir siendo el uno, ¿verdad? O sea, no puedes, ¿cómo les diré? Una golondrina no hace verano, entonces... Pero ya son tres. Ya son varios, ¿verdad? Sí, sí, pero de todas maneras... Pero vienen cantando en parvadas. Sí, claro, o sea, no, o sea... A ver, pero esta situación no es... No sé si recuerdan o los corredores que tiene Dallas, ¿no? Que es Tony Pollard y Zika Elliot, ¿sí? Sí. Tony Pollard lo podemos ejemplificar como el Samadhi Perrine de Bengals, ¿no? Sin embargo, Zika Elliot no lo podemos poner como Joe Mixon. ¿Por qué? Porque Joe Mixon no ha hecho o no ha tenido ni pérdidas de balones, no ha tenido ese tipo de errores, ¿no? Al final de cuentas, su producción se vio disminuida debido a una línea ofensiva nueva, ¿sí? Que apenas estaba arrancando. Y Orson, digo, el dato de la línea ofensiva, me imagino que va para allá. O sea, al final de cuentas... ¿Y lo puede sacar de una vez ahorita? Sí, claro. Y creo que todo va a ir ambonando de esa manera. Es en protección de pase. Sin embargo, bueno, es síntoma de un trabajo de línea ofensiva, ¿no? Sí, claro. Solo un integrante de la línea ofensiva permitió presiones en el partido contra Kansas, ¿no? Solo uno, con el número 71, la L. Collins. Todos los demás no permitieron presiones en todo el partido. Eso es una estadística increíble para una línea ofensiva de Bengals en el último lustro, o no sé si en la última década. Sí, entonces, ¿qué te dice eso? A comparación de las primeras tres semanas. O de las dos primeras semanas a estas últimas dos semanas. Que la línea ofensiva ya está armoniosa, ya se están jugando en conjunto, ya se entendieron, ya se están viendo muchísimo mejor. Cordell Bolson nos calla la boca nuevamente en esta semana. Este, Carras están haciendo su jale, están haciendo todo su chamba, como debe de ser. ¿Qué era lo que faltaba? Que los engranes se pusieran para que empezara a jalar. O sea, el día que Mixon vuelva a ser el titular aquí, que pueda jugar nuevamente, créanme que va a tener un muy buen juego. Y van a decir, ah, no, perdón. Bueno, no es que le pidan perdón a Mixon, ¿verdad? Pero va a ser como que, bueno, pues sí. Sí tienes una... Bueno, y con lo que se ve de Chris Evans, ese touchdown también, o sea... Divino, divino. Ya tienes un cuerpo de running backs más robusto, más completo. Y, pues, obviamente, Samadhi Prime también, pues, quiere o seguir, o quiere irse también a un equipo donde le paguen más lana, ¿verdad? Es totalmente normal. Y qué bueno, qué bueno que aquí lo está sacando y que va a hacer ese tipo de jugadas, ¿no? Hay que verlo también de esa manera. O sea, pues, a final de cuentas, CJ Uzoma también se vendió de esa manera, ¿no? Sí. Ese touchdown de Chris Evans, que lo tenemos aquí en video, fue una jugada que Zack Taylor de ver. Bien hermoso. Se saca de la chistera, ¿eh? Bien hermoso. Miren, de dónde sale. Él sale de atrás del receptor número dos, o sea, sale detrás del slot y nadie se va con él porque todo el mundo se ocupa de, bueno, pues, de los receptores principales y de la ala cerrada. Y, bueno, pues, la verdad es que un día es Zack Taylor por esa jugada. Sí, no. Sí, bueno. El festejo fue genial también. Ese del sticky hand. Sí. Sí. Ah, de veras, estuvo bueno. Y luego, con el pie que se quita el balón, pero bueno. Sí, sí, sí. Oscar regresó Jamar Chase y la verdad es que lo hizo fenomenal. Sí, sí, sí. Demostró que está en forma, que a pesar de esa lesión, pues, no ha perdido su toque, ¿no? Que tiene. Lástima de esa recepción a una mano que creo que es la de la temporada hasta ahorita. Lástima que piso afuera, pero fue una recepción... Un vaso de licuadora. Enorme, ¿eh? Sí, sí. Una mano y nunca lo suelta, ¿no? O sea, impresionante. Sí, no jamás. Dieron un excelente partido. Hablando un poquito de lo que decía Wardio sobre P-Rain. Qué padre que estemos viendo que hay dos jugadores capaces o tres jugadores capaces de llevar la carga del trabajo, ¿no? De poderla repartir. Yo creo que sí habría que ver a Mixon de regreso. Si puede aprovechar la línea, como bien dijo el buen Warrior, estos engranes que ya están más conjuntados, pues, ver si... Si es eso realmente, ¿no? O sea, P-Rain lo ha hecho bastante bien. Mixon sigue siendo el número uno, obviamente, y lo hablábamos la ocasión anterior. A lo mejor tiene que ver con la forma de atacar la línea, de buscar los huecos. Te da esa percepción de que P-Rain le está sacando más provecho a la línea. Pero, pues, hay que ver a Mixon cómo regresa ahora que esté de vuelta y, pues, que ojalá y pueda aprovechar esa línea más conjuntada, ¿no? Y, pues, de Chase. En definitiva, un regreso muy esperado. Y lo que habíamos dicho también, el equipo se ha dado cuenta que aún sin Chase y aún sin Mixon pueden ganar y tienen la manera de mover el balón, ¿no? Entonces, ahora que están de regreso, pues, mucho más, ¿no? Es más peligroso, imagínate, para los rivales. Si sin ellos nos ganaron ahora ya con ellos, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces, qué padre esta época que estamos viviendo de nuestros Bengals, ¿no? Qué afortunados estarla viviendo como aficionados. Ajá. Oye, y otra cosa, o sea, también hablando de Mixon, hay que recordar que trae un partido con cinco touchdowns y luego tiene el protocolo de conmoción. O sea, no sabemos qué hubiera pasado durante estos días o, bueno, durante estas semanas si él hubiera jugado, ¿verdad? O sea, no podemos dejar ese partido atrás sea contra el equipo que sea, ¿no? O sea, final de cuentas lo que hizo fue espectacular. Sí. Claro. Y vas a tomar lo que hemos dicho, vas a tomar lo que te den los rivales. Aprovechalo, si te lo están dando, aprovechalo. Por supuesto, por supuesto. Perdón, no le dolía nada absolutamente a Yamaha Chase el domingo. No, nada. No, 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 nada. A la que sí le duele es a la jueza que se quitó la barba. Mira, uno tiene que vivir con ella todos los días. es un poco molesto, no puedo hablar con esto, ¿no? Entonces, ya estaba yo cansada y me iba a estar callada. Entonces dije, no, ya está bien. Pero aquí la tengo, entonces van a ganar el siguiente partido, lo cual va a ser genial, ¿no? Entonces me va a encantar. Pero bueno, yo quiero también decir lo mismo, o sea, recapitulando un poco, está pasando lo mismo con los corredores, con Mixon, o bueno, no, más bien, con Pirine y con Evans, que lo que está pasando en general, o sea, tenemos más jugadores para dar una respuesta positiva y eso va a hacer que los demás equipos se vuelvan locos porque es uno u otro u otro u otro u otro, ¿con quién me voy? Porque al final son limitados, ¿no? Next man up. Exacto. Entonces va a ser como que, a ver, si no se va con eso, ¿cómo cubro a todos? ¿Cómo lo hago para lograrlo? Y ya, obviamente, los Bengals teniendo, ahora sí, ocho jugadores aquí en pasar, pues, ¿cómo le haces para que no anoten? O sea, si los saben capitalizar, la verdad es que van a ser muy buenos cierres estos juegos, ¿no? Los receptores hay dos atrás, ¿no? Dijo. Los receptores hay dos atrás. Pick your poison, así es. Así dijo Joe Burrow al principio de la temporada y esto es algo de lo que quiero que los tres opinemos. Otra vez empiezo con Warriors, sigo con Oscar y termino con Pierre. pues en Tee Higgins no tenemos un wide receiver number two, tenemos un wide receiver number one plus, ¿no? Sí, sí. Y esto que está haciendo Tee Higgins, la verdad, con mucho silencio, sin hacer espavientos, porque la verdad es su personalidad, no es un tipo bravucón, no es un tipo que sea exhibicionista, absolutamente nada, pero discretamente, pues está consiguiendo los touchdowns, está consiguiendo las yardas, está consiguiendo los primeros y diez, está moceando al profundo que le pongan, ¿no? Está haciendo más Randy Moss que Randy Moss y creo que Cincinnati se encontró una pepita de oro en esa segunda ronda del draft de 2020 y ahora la cosa es hay que pagarle junto con Joe Burrow, ¿no? Exactamente. Ouch, sí. Sí, no, Tee Higgins, o sea, es que es increíble, no está Yamar Chase y no pasa nada, no está Joe Mixon y no pasa nada, no está Hayden Hurst y no pasa nada. Y bueno, y de hecho, sí pasa, ¿no? Seguimos ganando, entonces pasa positivo. Yo siento que Wilcox, pues ahí todavía no, ¿verdad? Pero bueno, hizo su chamba. O sea, pero al final se pega, se pega, se pega, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso es algo que tampoco lo hace mal, ¿eh? Devin Asiasi, que es más de bloqueo, no lo hace nada mal. O sea, él llegó a cubrir el lugar de Drew Sample, pero incluso lo hemos recibido, lo hemos visto recibir pases y no se cae cuando le llega el balón, ¿no? No, no, pero es que algo que tú acabas de decir, es súper interesante, que no sucede en todos los equipos, o sea, tú acabas de decir, se pega, pero no siempre se pega. O sea, realmente los Bengals en el vestidor tienen una súper buena plática, tienen una súper buena cohesión, que realmente se pega a ese impetu de decir, no me importa si lo hago bien, o sea, vaya, a ti Higgins, no hace aspavientos, no dice, soy mejor que Chase, no dice, estoy haciendo lo mejor que nadie, simplemente es, soy parte del equipo y lo estoy haciendo genial. Exacto, y estoy esperando que regrese y estoy esperando que él también brille, ¿no? Entonces, el que acaba a Higgins es llamar Chase. Claro, entre ellos están, entonces, eso es lo padre, y eso no se da en todos los vestidores, la verdad es que no. Entonces, algo que yo creo que tienen fantástico los Bengals en esta temporada, en particular en esta, es que tienen esa hermandad, ese conjunto donde todo el mundo se echa porras entre todos y entonces se pega esa forma de jugar. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huday Nation en español suscribiéndote aquí.